¡Suscríbete al canal! Porque aquí no hay nadie más que colabore en hacer esta clase de historias, pero sí que podríamos decirle, hemos, en el sentido de que hoy tenemos un nuevo trabajo, gentileza de la brújula verde. Desde aquí, mandarles un gran saludo, compartiré abajo la descripción de su web, porque señores, hay que hacerles, generarles tráfico a esta gente, porque si no me van a cortar el grifo y realmente son un pozo de sabiduría inagotable. Hoy tenemos un tema muy interesante, cuando los italianos atacaron a la Royal Navy en Alejandría usando torpedos tripulados durante la Segunda Guerra Mundial. Realmente, cuando lo leí dije, ¡Este es para mí, para mi canal! Pero, 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 aquí no es todo porque estamos... Estoy preparando aquí unas historias que vais a flipar. Algunas, ya os las voy poniendo, voy avisando para saber un poco, tener un poco de feedback, para ver qué tal, qué es lo que pensáis. No sé si va a tener tan buena aceptación alguno de estos, como el que ha tenido el de los F-14 iraníes, pero os voy a decir así un poco rápido, pues lo que os viene encima. Este hoy, el de los italianos cuando atacaron el puerto de Alejandría, pero tenemos la guerra de 1977, crónica de un enfrentamiento entre vecinos, gentileza de la revista Jartitos, la batalla de Trafalgar, gentileza de revista Defensa, la guerra de drones en Libia, que este lo he escrito yo, por qué la Unión Soviética se negó a producir balas nucleares, es un título que le he dado así genérico, pero que no será seguramente el definitivo, también lo he escrito yo, y ya os he ido avanzando cositas, y como sorpresa, como sorpresa, porque me ha estallado en la cara, porque me lo han mandado esta tarde, y voy a trabajar en él para poderlo subir la semana que viene, sin falta, y es hablaros de la división azul en Rusia. Un texto realmente larguísimo, si me sale un vídeo de una hora, le voy a hacer un vídeo de una hora, el que no lo pueda haber seguido, que lo vea en dos o tres partes, pero ya no voy a hacer 40.000 partes de un mismo vídeo, porque realmente no me apetece. Espero que os guste, espero que estoy preparando que os guste también, igual, como siempre, que espero que este vídeo de hoy, el de cuando los italianos se tocaron la Royal Navy en Alejandría, usando torpedos tripulados durante la Segunda Guerra Mundial, gentileza de la brújula verde, os guste tanto como a mí me gustó el poder leerlo en su web. Venga, nenes, que empezamos. Como bien sabéis, la mayoría de vosotros que lleváis tiempo, al menos unos cuantos meses, suscritos, hace poco pues traté, bueno, algo también de la brújula verde, que hablaba sobre los cerdos que se usaban en la antigüedad para asustar o reventar las hordas de los elefantes de guerra enemigos. Todo eso era referencia a Plinio el Viejo, Procopio de Cesarea y Claudio Eliano, incluso, bueno, un tal Polieno, que también hablaba, pues, que les pegaban fuego los cerdos para poder asustar a estos bichos enormes. Pero si os hablo hoy también de cerdos, pero usados contra barcos, y en la Segunda Guerra Mundial, más de uno de vosotros o bien se quedará flipando o bien se pensará que me he vuelto a majara o que estoy levantándoos la camisa. Y en cambio, sí que es verdad, se emplearon cerdos, se emplearon cerdos para hundir buques de guerra británicos. Pero la verdad es que en este caso no se trata de una especie porcina, sino que se trata tan solo del apodo que le dieron los miembros de la italiana X-Flotilia Más a sus torpedos tripulados, con los que iban a llevar a cabo una audaz incursión en la legendría contra la todopoderosa Royal Navy. Esta unidad, también conocida como Team al principio, formaba parte de un conjunto, bueno, pues, mucho más grande que era la Regia Marina italiana, siendo estas creadas en el periodo de entreguerras a partir de la experiencia de la Primera Guerra Mundial con las motobarcas, unas pequeñas lanchas turísticas a las que se les había dotado de un torpedo, bueno, ya sabéis, un torpedo de estos que se utiliza para hundir barcos o buques. Estas serían rebautizadas técnicamente como más, motobarca, armata, silurante. Y el objetivo de estas barcas era compensar las limitaciones que tenía en esos momentos la Marina, sustituyendo la potencia de fuego de los grandes buques de línea por la rapidez y la sorpresa que ofrecía este nuevo tipo de armas de la guerra naval. La iniciativa se reveló bastante positiva, por lo que durante la campaña de Etiopía se crearía la Flotiglia más, dotándose esta de más tipo de armamento, más armamento letal. Pero el armamento que hoy nos interesa es el torpedo autopropulsado Rossetti, llamado así por su diseñador en un momento crucial, llamado Rafael Rossetti, aunque popularmente conocido bajo el nombre o apodo de Mignata. Este torpedo autopropulsado sería desarrollado entre 1915 y 1917 y cuya característica primordial o principal era estar tripulado por dos buzos que se sentaban a caballo sobre él o bien agarrados a sus costados, empujándolo para dirigirlo hacia el objetivo al carecer de timón. Este alcanzaba una velocidad de dos nudos, tan solo dos nudos, y tenía un radio de acción de unas 10 millas náuticas aproximadamente, cargando sobre él unos 175 kilos de explosivos que podían ser programados como bombas de relojería a o adhiriéndolas a un casco de un barco enemigo mediante el uso de un electroimán, de aquí el nombre de Mignata. Su primera presa sería el vapor húngaro Virbius Unitis en 1918 y cuyo éxito haría que tras la contienda se iniciara una producción a mayor escala y en serie, entre comillas, y la introducción de nuevas variantes más evolucionadas de este primer torpedo que iban los señores agarrados o a caballo del bicho. Fue un torpedo lento o SLC, Siluro a lenta Corsa, introducido en 1935 por los capitanes Genie Diver, Teseo Tesei y Eliostoshi, y era un auténtico mini submarino eléctrico de 7,30 metros de eslora, 2,5 nudos de velocidad y 15 millas de alcance, que sí, esta vez disponía de timón y llevaba una carga explosiva aumentada a los 230 kilos en la proa y ésta también era capaz de poderse separar del resto. En la parte central se instaló un habituáculo para dos buzos similar a los aeroplanos, aunque luego iba a ser sustituido por dos simples asientos para poderlo montar a horcajadas. Como decía el SLC, tenía la misión de compensar la debilidad de la regia marina ante la Royal Navy en un momento en el que el expansionismo del régimen fascista de Mussolini y la Alemania nazi habían alterado totalmente la estabilidad de Europa. Ello impulsó la creación en 1939 de la primera flotilla más, con cinco escuadrones y un total de 20 hombres al mando del capitán Paolo Aloisi, establecidos en una base propia llamada o cerca de la Especia. Al estreñar la Segunda Guerra Mundial se añadirían otras tres flotillas y varios escuadrones autónomos, quedando la primera para tan solo acciones de asalto. En conjunto, el balance de barcos hundidos al enemigo iba a sumar 16 hasta 1943, a pesar de que los inicios de esta décima flotilla más no fueron demasiado afortunados e incluso algunos primeros intentos contra naves o barcos británicos en Alejandría y Gibraltar iban a fracasar al ser descubiertos, cobrándose también las primeras bajas mortales. Entonces, se reorganizó esta unidad y se le cambió el nombre, que sería a la décima flotillía más, en homenaje a la legión favorita de Julio César, que era la décima germina, y quedó al mando esta vez del capitán Vittorio Mocagata. A partir de ahí llegaron los primeros éxitos en Creta y Malta, aunque lo arriesgado de la forma de operar solía obligar a abortar las misiones o a perder hombres. Y bueno, precisamente uno de los caídos iba a ser el inventor del SLC, el capitán Teseo Tesei. Y es que los buzos estaban, yo creo, demasiado expuestos, ya que debían ser trasladados lo más cerca posible de su objetivo, mediante un submarino, salir de él con el torpedo, entrar al puerto enemigo evitando la red de seguridad o usando una brújula, sacar la cabeza del agua para localizar el buque objetivo o el que habían elegido previamente, situarse bajo el casco y anclar a éste la cabeza explosiva del torpedo, antes de programar la explosión y proceder a poder escapar. La misión más exitosa de este loco y suicida método de ataque sería realizado el 19 de diciembre de 1941 en Alejandría, Egipto, donde estaba fondeada en ese momento la todopoderosa Armada Británica. Todo empezaría la noche del 3 de dicho mes, cuando el submarino Estiré, mandado por el capitán Julio Valerio Borgese, se salparía de la especie Rumbo Aleros, una isla italiana en el mar Egeo, donde recogería a seis hombres con sus respectivos tres maiali, o cerdos, o sea, los torpedos, y estos, los italianos, llevaban así a los torpedos LSC, y no se sabe exactamente por qué o cuál es la razón, seguramente quizás por la lentitud o por su escasa agilidad o por sus sencillas formas redondeadas. El caso es que 14 días después llegaban a 1,3 millas del citado puerto egipcio, pero tuvieron que esperar dos días bajo el agua a que amainara una terrible tormenta para que, bueno, pudieran salir a la superficie y los operadores de estos torpedos, pues dejaran los submarinos, el submarino, con sus peculiares artefactos a la espera de poder pasar por la Bocana, o sea, entrar en la Bocana del puerto, aprovechando la entrada de algún que otro buque. El caso es que lo hicieron bajo la estela, con dos narices, de tres destructores de la Royal Navy, y entonces empezaron los típicos problemas, iba a decir los típicos problemas de los vehículos italianos, pero bueno, eso es otra cosa. Bueno, los típicos problemas inesperados de esta clase de misiones, y que además me pueden y llevaron al traste muchísimos planes, no tan solo de los italianos, sino de británicos, alemanes, franceses y de todas las nacionalidades en la Segunda Guerra Mundial. El caso es que el torpedo que llevaban Luigi Durán de la PEN y Emilio Bianchi, hacia el acorazado HMS Bylan, se estropeó, y el motor, pues dijo que basta. Tuvieron que empujarlo hasta que Bianchi no pudo seguir al fallarle también su respirador. Madre mía, qué absurdo desastre. Y es que de la PEN se las arregló para dejar el SLC en el fondo, desprender la carga explosiva y sujetarla él solo al casco del Bylan, o sea, en solitario, antes de salir a la superficie y ser descubierto junto a su compañero, quedando ambos hechos prisioneros a borde del navío que precisamente querían hundir. En el interrogatorio lo único que admitieron en esos primeros instantes es que habían puesto una mina, pero no dijeron ni dijeron ni dónde, ni hablaron del resto del equipo que estaba atacando o estaba metiendo las minas bajo otros buques. Otros compañeros como Antonio Marseglia y Espartaco Shergard también habían colocado un poderoso explosivo debajo del Queen Elizabeth, del HMS Queen Elizabeth, logrando a continuación escapar por el puerto y mezclarse rápidamente con la gente y hacerse pasar por marineros franceses tal como tenían planeados. Y bueno, lo que esperaban esta gente era que todo pasara, la explosión pasara, lo que tenía que pasar y ponerse en contacto con el submarino italiano en una posición determinada, poder subirse otra vez y regresar a la base. El caso es que otra tripulación, Vincenzo Martellota y Mario Marino, no localizaron el buque que buscaban. En plena noche, si no estaba iluminado, era muy, muy complicado. Así que decidieron, por unanimidad, pues sabotear el Sagona, un enorme petrolero que también estaba allí anclado y, bueno, programaron su bomba, salieron del puerto y llegaron a tierra. Y así, cuando ya empezaba a clarear la madrugada, el Vayan estalló. Pero, milagrosamente, ni de la PEN ni de ANCHI, que estaban dentro del barco, no olvidemos que habían sido prisioneros, habían sido detectados por los vigías del barco, pues que día y noche estaban vigilando, pues bueno, no recibieron más que uno de ellos un golpe de una cadena en el movimiento del barco tras estallar la mina, y ambos, lógicamente, pues con la ayuda de los ingleses, subieron a cubierta, donde fueron evacuados junto al resto de la tripulación, pero ellos encadenados, lógicamente. Pero habían hecho un buen trabajo y el Sagona, tal como estaba previsto, explotaría a las seis de la mañana siguiente, perdiendo absolutamente toda la popa. Y bueno, un destructor que estaba justo al lado, el HMS Jervis, que estaba, además, repostando, también sufriría graves daños colaterales. Un día más tarde, era en el que el Queen Elizabeth saltaba absolutamente por los aires, lo cual puso ya en máxima alerta las autoridades militares de Alejandría. Y con la policía y el ejército, pues atentos a cualquier sospechoso, cualquier persona que tuviera cara de italiano, pues no tardarían en detectar, a dos italianos más, a Marseglia y a Shergard, pues por una sencilla razón. No porque ellos hubieran hecho mal su trabajo, ni se hubieran camuflado mal, no. La culpa fue del SIM, del Servicio de Información Militar Italiano, que cometió un error de principiante, bueno, como muchísimos otros que cometerían, y es que les entregaron dinero de curso que no era legal. Por tanto, pues cuando estos fueron a comprar un billete para poder salir del pueblo, pues nada, fueron detenidos inmediatamente, pues el que les estaba o tenía que venderles el billete, pues llamó a la policía y fueron detenidos. Pero el daño al puerto ya estaba hecho, el HMS Bayern tendría que ser remolcado a dique seco y estaría fuera de servicio, o sea, fuera de la guerra durante seis meses, el Queen Elizabeth nada más y nada menos que 17 meses fuera de servicio y el Jervis, que en principio se había quemado en una gran parte para estar al lado del petrolero, pues finalmente no recibió tanto daño, parece, pues se había hundido en una zona que pudo ser recuperado rápidamente y en enero ya volvía a estar operativo. Todo ello se le tendría que sumar un hundimiento realmente importante, que sería el acorazado HMS Barham por un submarino alemán cerca de Greta y así el golpe recibido por la Royal Navy sería realmente considerable, importante y quedaría temporalmente en condiciones de inferioridad frente a la regia marina italiana en el Mediterráneo. Cabe añadir que los británicos se tomaron con cierta deportividad tras el amnisticio de Casebill. El 8 de septiembre de 1943, esta incursión enemiga y bueno, cuando los italianos se rindieron a los aliados, estos seis buzos que habían sido presos, pues no tan solo serían repatriados, liberados, sino que encima serían condecorados personalmente por el comodoro Sir Charles Morgan, excomandante del Bayern, que les impuso personalmente la M.O.V.M., la medalla al oro del valoro militare o del valore militare. O sea que tela marinera con lo que se jugaron esta gente y lo que consiguieron en esos momentos para su regia marina. Y como siempre, espero que os haya gustado, espero que haya sido de su agrado. Dentro de muy poquito de nuevo, con todos ustedes, Strofaul y su canal, pues les mostrarán alguno de los títulos que os he puesto al principio. Alguna sorpresa habrá en comunidad. Pero mientras tanto, me despido, no sin antes desearos que paséis una feliz semana. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!